Desde la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura fue socializada la presencia de San Gil de funcionarios del Ministerio de Cultura con objetivos específicos, hacer seguimiento a las construcciones en el Centro Histórico de la Ciudad. El tema lo explicó el arquitecto titular de la oficina. Tuvimos una reunión con la arquitecta Juliana, donde venía específicamente a revisar unos proyectos que se están haciendo en el centro del municipio de San Gil. Hizo un recorrido por la carrera novena, carrera décima, y en días pasados me llegó un comunicado del ministerio donde me están pidiendo los trámites que se han adelantado a la Secretaría de Control Urbano para tener las respectivas licencias o permisos sobre estas construcciones. Ya estamos haciendo los requerimientos necesarios ante los propietarios para que presenten sus modificaciones o primeros auxilios que les están haciendo a estas viviendas y de esta forma poderlos radicar al ministerio para que ellos den la aprobación. El ministerio, o el comentario que hace la arquitecta Juliana, es que el ministerio está en todas las capacidades de facilitar los diferentes primeros auxilios que se van a hacer a estas viviendas y de esta forma poder cumplir, vuelvo y repito, con las mínimas normas de urbanismo que conlleva lo del PEN. En concepto del arquitecto López Uribe, la presencia del ministerio es un hecho positivo. Vemos que el ministerio está con una actitud muy positiva sobre los primeros auxilios de las viviendas o de las reformas que se quieran establecer y que se puedan presentar. ¿Qué es eso de primeros auxilios por parte del ministerio? Primero auxilios por parte del ministerio, el PEN lo conlleva donde se aclara, primeros auxilios en la parte de tapar goteras, donde colapsan las cubiertas, pues esto se llama como primeros auxilios de donde se da un aval. Y en tiempo récord se presenta lo que son los estudios o las adecuaciones que se van a hacer a las viviendas. Estos primeros auxilios es de gran importancia porque ustedes deben entender que las tapias pisadas cuando les entra la humedad, estructuralmente pueden llegar a colapsar. Esos son los primeros auxilios. Ya lo otro, modificaciones ya son reformas a la vivienda. El arquitecto insiste en que las observaciones y seguimiento del ministerio de cultura se efectúan únicamente en los perímetros que establece el PEN, calle 16, calle 10, entre carreras séptima y 11.